¡Feliz! No hay palabras para describir esta emoción, la verdad que era algo que trabajamos muchísimo para esto, el equipo se comprometió mucho desde el día uno que llegó Karm, sabíamos que esto era lo que buscábamos, trabajamos, nos entregamos y felices de hoy tenerlo, estoy feliz al final de hoy gracias a Dios que me ha permitido estar acá en este equipo y como siempre lo digo, esté donde esté siempre voy a intentar dar mi mejor y bueno a seguir trabajando porque creo que al final esa es la clave de todo, que lo disfrute porque este campeonato es para ellos, por ellos y de ellos. La verdad es que feliz, emocionada, me quedo sin palabras de ver el estadio así, el apoyo que siempre ha tenido Tigres es incomparable como se dice, la verdad es que nada más que agradecer y la quinta se tenía que quedar en casa, ya se nos habían pasado entonces el de aquí es el contenido. La verdad es que por eso vine a este club tan grande que siempre apoyó al club y son las mejores de México. A todas las personas que están aquí, en especial a mi familia, a Bianca que no estaba a estar en la final, pero a esa gente que nunca dejó de confiar en nosotras y sabían que íbamos a ser campeonatos. Muy contenta, la verdad que no sé, estoy andanadada, la gente reaccionó espectacularmente, fue un partido bueno en el segundo tiempo, en el primero no hallábamos algunas maneras como jugar, pero afortunadamente se nos dieron los goles, muy buenos goles, muy buenas llegadas y pues nada, disfrutar este campeonato que me sabe a gloria. Escucha, ¿qué más podemos pedir? Digo, la verdad es, me siento afortunada de poder vivir esta experiencia, sé que esto lleva poco, pero va a crecer inmensamente, agradecida y pues ojalá que la gente siga apoyando a todos los familiares en general. O sea, a mí personalmente no me ha ido como hubiera querido, voy mejorando mi familia que está aquí, digo, también mi persona también está aquí, yo sé, tengo centímetros encontrados, pero digo, es lo que es, sabemos que es fútbol, entonces, pues, ni modo. Estaba muy emocionada de que toda esta afición se hizo presente, que empezó en el volcán y pues contenta por el quinto título. Sí, claro, independientemente de que hubiera muchísima gente en el estadio Azteca, yo agradezco a toda esa gente que se hizo presente porque en ese momento no importa la rivalidad o el equipo, me importa que la liga femenil crezca y sobre todo que vaya a salir adelante. Estoy contenta, les decía que solo tengo palabras de agradecimiento para la institución, para mi familia, el equipo, todos los que están detrás, este, la verdad teníamos mucha ilusión y gracias a Dios se pudo tener esta equipa. Claro, lo venía platicando, no sé cuántos equipos en el mundo sean tan afortunados de poder vivir esto y aquí se está viviendo y creo que eso habla muy bien de lo que está haciendo el fútbol femenil y lo que puede llegar a ser. Híjole, creo que es muy difícil, creo que es primero mi familia, gracias a Dios, a mi equipo, a todos los que están detrás de este equipo y por supuesto que para mí también. Híjole, súper feliz, sin palabras, muy agradecida. Era el camino este, la copa, el grupo increíble, el staff, la entrenadora, teníamos todo y este era el objetivo y hoy se cumple un objetivo y un sueño más. Es el resultado de una liga en México, es el resultado de la gente en Tigres, del mejor equipo de México y la verdad la mejor afición. Entonces como jugadora es algo súper motivante que la gente esté apostando por el fútbol femenil y que siga apoyando de esta manera. En especial a Luis Mario, un amiguito que hace meses falleció y le prometí este título y a Batocletti, que siempre están en el cielo apoyándonos. Víjole, creo que cuando te abrigas la presión y la expectación, esta es la parte que te amo, la conexión con la gente, la familia, la gente siente la joya en el fútbol, eso es lo que es lo que se trata. Es un respeto, creo que hay un respeto, hay un respeto, hay gente primero y que realmente se conocen en este equipo y creo que es el factor, que realmente se importa. Es como, no puedes procesar, porque hay tanto amor que viene tu camino. Cuando me miras y todas estas personas que hicieron sus esfuerzos a estar aquí hoy, me dieron todo en la cheering, nos llevó sobre la línea cuando necesitamos, esto es una comunidad, esto es una familia, y yo siento eso ahora mismo. Es muy complejo, tienes que seguir manejando las personas, tienes que seguir asegurando que ellos le gustan, que ellos aprendan, que ellos aprendan, que ellos se cuidan. Y creo que ellos van a dar el mundo todo. Mi voz está desaparecida, si eso es una indicación. Yo entrené mi corazón hoy, pero más que no, los jugadores aparecen en este club, en este país, en este país, en este crowd, me siento muy grande. Estoy en el mundo ahora mismo, es increíble para sentir esto con este equipo. Hemos de lo que merecemos, hemos trabajado, hemos trabajado muy bien, hemos trabajado muy bien, hemos trabajado muy bien, y hemos trabajado muy bien. La última temporada, la adaptabilidad, fue difícil venir aquí. La lengua, la manera de jugar, la manera de jugar, la manera de adaptarse, la manera de jugar. Hemos de nuevo, con un nuevo temporada para poder hacer un poco de ruido, y me gusta. Hemos de nuevo a la mejor temporada con mi equipo, y nos abres a la estructura, y nos abres a la equipo, y nos abres a la club, y por eso es lo que estamos aquí. Y ellos deserven como realmente nos hacen. El amor es la misma que nosotros, y es lo que es el mismo que nosotros, y es increíble para que nosotros también, es increíble. Es increíble, me gustó mucho, y me gustó el mundo para mí. Es difícil meterse de salir, por eso de ellos. y yo estoy muy feliz de estar con ella. La atención es la detalle, todo es la detalle. Ella está en todo, desde el campo, desde el campo, desde el campo, hasta la cultura. Ella ha cambiado todo para la mejor. Y no hubiera ganado ella sin ella.